¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? No recuerdo si alguna vez lo conté en este canal, pero cuando yo era chiquito, hace como 10 años atrás, tenía un canal completamente dedicado a jugar al Minecraft. Pero con el paso del tiempo y los años, fui jugando menos, hasta ahora, que me volví a viciar a este hermoso jueguito que están viendo de fondo. Todo culpa de este maldito sujeto. Así que se me ocurrió que quizás podía hacer un video de Minecraft en este canal. Pero dije, mi canal no se trata de eso, ustedes vienen a ver cosas bizarras de internet. Así que se me ocurrió que en lugar de jugar al Minecraft original, podíamos probar las peores copias de Minecraft. Me metí a la Play Store, porque como saben, los juegos más malos y bizarros del mundo están ahí, y descargué muchos juegos que tienen una pinta realmente muy mala. Y hoy toca probarlos a todos. También les dejo en la descripción el canal de Parra, un youtuber del cual tomé esta idea de jugar juegos malos. Así que si no llego a sobrevivir, recuerdenme como un boludo. Pero, antes de empezar, no te olvides de suscribirte en este canal, también te dejo mi otro canal y mis redes sociales. Y por último, te recuerdo que cuando termines de ver este video, estoy en directo, así que pasate. Ahora sí, continuemos. Como les venía contando, hoy vamos a probar copias malas de Minecraft. Un juego hermoso y vicioso que están viendo de fondo ahora mismo, y que además nos va a servir para ir comparando este juego original con las copias que encontré. Hace unos cuantos videos que estoy intentando traer cosas nuevas al canal. Y como el video de los juegos de anuncios les gustó muchísimo y tuvo comentarios muy lindos, gracias, pensé, ¿por qué no jugar más jueguitos? Así que acá estamos, a punto de hacer click en este icono de mierda. A punto de jugar a crafting and building, que en español significa básicamente craftear y construir. Ni se esforzaron en el nombre estos hijos de p... Bueno, este es el menú de crafting and building. Primeras impresiones, me parece que está bastante bien. Yo acá ya me puse mi nombre, y estoy viendo que me puedo cambiar la skin desde acá, a ver. Uy, 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 la verdad es que parece bastante bien, tiene muchas opciones para personalizarlo. ¿Qué carajo es esto? Este dragón sobre el que estoy montado son mis pantalones. Yo lo dejé así, me parece que es la versión más fachera posible. Jugar. Hodicraft. Apareció una barra de carga, igual hace rato que está así y no avanza nada, eh. Se me acaba de cerrar el juego mientras cargaba la partida. Impresionante. Vamos a intentar una vez más. Nuevamente la pantalla de carga, a ver si nos entra el mundo, por favor, que se abra. Empezamos muy mal este video. Aunque bueno, hay un dicho popular que dice que la tercera es la vencida, así que vamos a intentar por última vez. Bueno, al menos estamos en la pantalla de carga hace rato y todavía no se cerró. Gente, me acaba de cargar el mundo, estoy acá en el crafting and building. Por el momento se ve muy igual a Minecraft. Uy, me caí. Me acabo de dar cuenta que el juego no tiene sonido. Vamos a empezar como cada partida de Minecraft, rompiendo un arbolito para agarrar madera. A ver cómo se craftea. Vamos a poner esto acá. Te lo hace todo automático, parece. Pico de madera, buenísimo. Ay, no, les juro que sin el sonido es completamente aburrido. Nada tiene sentido así. Hola, vaquita. Opa, encontré una super cueva. No, me caí. Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Ay, no sé cómo bajar. No, me morí. Perdí todo, hermano. A recuperar todo de vuelta. Y ahora que me pongo a pensar, me parece que ni siquiera crearon las texturas. Creo, casi con total seguridad, que esto es un texture pack del Minecraft original, que lo usaron acá, totalmente robado. Plantamos arbolito. Aunque las cuevas increíbles no dejan de aparecer. Mirá lo que es esto, amigo. Quiero meterme acá. La verdad que el juego tiene mucha sensibilidad y es bastante molesto de mover la cámara. Como que se me va para cualquier lado y yo apenitas la estoy moviendo. Anuncio mientras estoy talando un árbol. O sea, ni siquiera puse pausa, no hice nada. Y el anuncio encima es de otra copia de Minecraft. Es increíble, es como el multiverso del Minecraft. Ahí veo carbón, me parece. Uy, la caída no tiene ningún tipo de emoción porque no se escucha nada, viejo. Ponele un poquito de volumen. Dios, qué difícil es picar los bloques con esta sensibilidad. ¡Por favor! Tengo un solo bloque de tierra. Se queda acá. Ahí veo una araña. No tengo antorchas. Me da miedo. ¡Ay, no, me caí! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! ¡Araña, no! Vení, 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 vení. ¡Ay, no, no, no! ¡No puedo apuntar, no puedo apuntar, no puedo apuntar! ¡Me voy a morir, mamá! ¡Uy, murió! Dio un espadazo, soy buenísimo. Creo que no es muy buena idea arrancar entrando en una cueva. Una bruja, un creeper. A ver el creeper. ¡No! Salir. La verdad es que pinta bastante bueno al principio. Al menos había varios enemigos diferentes, pero el control era terriblemente malo. Muy incómodo de moverse y la falta de sonido colabora con que el juego sea demasiado aburrido. Y eso que no estoy teniendo en cuenta lo que me costó entrar a un mundo sin que se cierre el juego. Y sin que explote mi PC. Durante los primeros minutos del gameplay, este juego podría llegar a zafar. Incluso sé que si lo jugaba un rato más, quizás se ponía un poco más divertido. Pero entre los malos controles y los lagazos que tiene a veces, termina siendo un sufrimiento de jugar. Aunque lo que definitivamente me hace clasificarlo como un juego de mierda, es que me puso un anuncio mientras talabo un árbol. Todo bien con el anuncio en la pantalla de carga, puedo dejarlo pasar. Pero mientras estoy rompiendo una madera, me salta un anuncio y me arruina toda la poca experiencia de juego que estaba teniendo. Aunque quizás me estuve adelantando un poco al pensar que todas las copias de Minecraft son malas. El siguiente en la lista es Craft World. La originalidad de los nombres es algo que claramente resalta en estos increíbles juegos. Bueno, este es el menú bastante humilde. Por alguna razón el fondo se ve increíblemente pixelado, no sé por qué. Cody Jamón. Acá hay varios skins para elegir. Me voy a elegir este del Náufrago Pobre. ¡Uy! ¡Qué lindo! A diferencia del anterior, este cargó súper rápido, súper fácil. Lo que sí, en este ni siquiera se gastaron en poner un texture pack ni nada. La mayoría de las texturas son totalmente robadas del Minecraft original. Como siempre se empieza, vamos a pegarle unas piñas a un árbol. Por alguna razón este juego tampoco tiene sonido. Fíjense que el volumen está al máximo, en mi PC también está fuerte y no se escucha nada. Mirá la ovejita negra. Vamos a matar a esta pobre ovejita, me da una lástima total, pero necesito la lana. Me quiero hacer una camita, a ver si podemos. Me faltaría uno nomás y ya tengo la cama lista. Che, en serio, ¿esto es algún tipo de joda de mal gusto o algo así? ¿Pueden parar con estos anuncios de mier... Uy, acá hay un montón de ovejas, listo. Tenemos la cama, ready. Hola ovejita bebé. Agarramos carboncito, todo lo que haya. Con 16 antorchas creo que voy bastante bien para las cuevas. A Córdoba la construimos todos los días. ¡Basta, Dios, basta! Ya me está empezando a agarrar hambre, pero no importa, voy a intentar andar sin comida. Total, nos vamos a meter en las cuevas y seguramente nuestra vida se termine ahí. ¿Qué es este material? No entiendo. Esto es piedra común. Es la peor textura que veo en mi vida. No se entiende nada, hermano. Bueno, me voy a hacer la cama, así ya nos vamos a dormir. A Córdoba la construimos todos los días. A mi mir, a mi mir, dije. Amanecemos, nuevo día. Y como no encontramos ninguna cueva, vamos a romper la regla número uno de Minecraft. No cabal hacia abajo. Vamos a hacer un hueco derechito hacia abajo. Fácil el tuto. Uy, 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 hay un esqueleto ahí, hay un esqueleto. Cuidado. Cuidado que no tenemos nada, ni siquiera tengo una espada. Vamos a ir con el hacha de madera a romperle el culo. Vení, cagón. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que mientras yo estaba viendo el anuncio, el juego no se pausó y el esqueleto se quedó golpeándome y me mató? Listo, no juego más. Bueno, totalmente injugable. Con una cantidad de anuncios absurda que no te dejan ni siquiera caminar, porque no son los típicos anuncios del tipo, mira este video y gana una vida extra. Sino, todo lo contrario, anuncios que no podés elegir ver, que directamente te aparecen en la mitad del juego sin que tengas elección, cuando estás caminando o cuando estás haciendo cualquier cosa. Y lo más increíble es que mientras ves una horrible publicidad en la pantalla, el juego no se pausa, sino que el tiempo sigue transcurriendo. Por lo que, como me pasó a mí, si estás a mitad de una pelea o estás metido en algún lugar peligroso, seguramente mueras porque te vas a quedar AFK mirando publicidades. Completamente nefasto. Cada vez con menos ganas y menos pelo, voy a intentar jugar a otro juego más. Este se llama Kingcraft. Y la verdad es que ya no tengo muchas esperanzas, pero la fe es lo último que se pierde. Este es el menú de Kingcraft. Se me hace algo sospechoso, ¿no? Jugar. Codycraft Supervivencia Hoy. Yo acabo de abrir este juego. ¿Cómo que ya tengo un mundo llamado Codycraft? ¡Basta con los anuncios, hermano! ¡Basta! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! Vamos a abrirlo. Ya hasta me da curiosidad. Buenísimo. ¿Qué carajo pasó? Aparecimos al lado de mi cama y acá está la cueva a la que entramos recién en el juego anterior. O sea, este es el mismo juego, con los mismos servidores, con la misma partida guardada, solo que le pusieron otro nombre, otro logo y lo pusieron para volver a descargarlo. Si empecé a jugarlo esperando que sea una mierda, mis pocas esperanzas fueron cruelmente destruidas por una empresa basura que clona sus juegos para farmear más dinerito con anuncios. A ver, intentemos comprender esto. Es como si yo me creara otro canal, le pusiera otro nombre y otro logo, pero usara los mismos videos que hago para este canal y los subiera también en aquel otro. Sería como muy ladrón, ¿no? Me sorprende muchísimo que la Play Store permita esto. ¿No es como una especie de estafa o algo así? La verdad es que no sé si sea del todo legal, pero lo que sé es que es una mierda total, horrible y nefasta. Con esto me termino de dar cuenta que la intención es aprovecharse de los chicos más chiquitos que quizás no se dan cuenta que es el mismo juego. Se intentan descargar varias copias del Minecraft y terminan jugando una y otra vez a lo mismo mientras ven una y otra vez los mismos anuncios. Imagínense cuánta cantidad de plata habrán ganado estos tipos. La verdad es que después de probar copias de todo tipo, lo único que puedo concluir es que todos son exactamente iguales. ¿Y si Cody? ¿Qué esperabas? Es Minecraft. Lo que pasa es que ni siquiera veo un pequeño esfuerzo por hacer algo original o que funcione bien, sino que detrás de todo esto hay un mecanismo para ganar plata que está muy pulido y es muy sencillo. Agarran el Minecraft original, copian todo exactamente igual, le cambian algunas texturas, le ponen craft en alguna parte del nombre, le ponen anuncios como un enfermo para que sea injugable y listo, dinerito fácil. De todas maneras, a nadie le importa que juegues este juego, ni siquiera a los propios creadores. Solamente la intención es engancharte con una versión gratuita que sea igual al Minecraft original y la verdad es que te terminás encontrando eso, un juego muy parecido al Minecraft original. Aunque con controles mucho peores y una cantidad de publicidad exagerada que no solo te arruina la experiencia de juego, sino que además te puede arruinar la partida entera dejándote morir en medio de una cueva. Pero bueno, la vida sigue, hay que dejar las frustraciones a un lado porque todavía creo poder aguantar algunos juegos más. La pregunta es, ¿ustedes pueden? Ahora toca probar Craft Runner. Por favor que sea bueno, no quiero que mi vida se termine jugando a estas mierdas. No alcanzó ni a cargar que ya vemos un anuncio, buenísimo. Uy, me gusta, se ve muy lindo gráficamente, a ver, ok, 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 saltamos. Esto es como el juego ese que jugamos de la chica demonio en los juegos de anuncios, pero versión Minecraft, ¿no? Está bastante bueno, gráficamente está muy lindo. Lo único que me estoy dando cuenta es que el personaje de Minecraft, eso mismo iba a decir, está en los juegos del calamar, pero se puso todo súper sanguinario esto. ¿Qué recarajos? No entiendo nada de lo que acaba de pasar. Abrimos la puerta, seguimos, pum, 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 pum. O acá hay lava, no, no, no. Quiero ver si puedo llegar a ganar el nivel, no sé qué hará falta. Rompemos, seguimos, corremos, y venimos a saltar. Uno, dos, ultraviolento, uno, dos, ultraviolento. ¿Agarramos una llave? ¿Y terminaremos de construir la muñeca? Sí. No sé ni qué pasó, seguimos, vamos. Acá hay mucho oro para agarrar, ¿eh? Mucho oro de la misión no puede. No se puede agarrarlo dos a veces, no llegas. Corremos un poquito, vamos, dale rápido, gatil. Hay un súper cofre enorme al final, dale, por favor. Decime que está bueno ese cofre, que haya algo bueno. Dale. Uy, un montoncito de oro. Sí, papá. Agarramos oro, agarramos oro y saltamos, y va a morir gente, va a morir gente, y está muriendo mucha gente. Este juego es bastante sanguinario. ¿Y qué está construyendo ahora? ¿Una mongus? Estoy 99% seguro que lo es, pero necesito confirmarlo, vamos. Rompemos este arbolito, a ver, los voy a pisar, a ver qué pasa. Encima hay tres. ¡No! Necesito que termine la mongus, por favor, terminalo. Terminala, mongus. Épico. Lamentablemente tengo que confesar, que es el mejor juego de todos los que probé. Casualmente, el que no tiene nada que ver con el Minecraft original. Y eso, es porque no es una copia exacta y aburrida. Aunque la verdad es que era bastante bizarro. Este juego, lo único que hacía, era mezclar todas las modas posibles en un solo juego. Y admito que termina siendo bastante entretenido. Lástima la cantidad de anuncios que aparecen, pero por lo menos, te dejan jugar el nivel completo tranquilamente. Y la única conclusión que puedo sacar de este video, es que no descarguen estas mierdas. Son todos juegos malísimos. Sé que tienen ganas de jugar al Minecraft, pero realmente van a pasarla muy mal con estas copias horribles, porque son totalmente injugables. Entre malos controles, anuncios, lagueos, y todo lo malo que te pueda pasar en un juego, termina siendo mejor jugar a cualquier otra cosa. Porque la experiencia en estos juegos es demasiado mala. Realmente no podés crear un mundo como en Minecraft, porque en cualquier momento, cada pocos minutos, vas a correr el riesgo de morir mientras ves un anuncio. Además de que leí varios comentarios de la Play Store, en donde decían que las partidas siempre se terminan borrando, que el juego se termina cerrando, que la partida se buguea. O sea que la experiencia termina siendo mucho peor a lo que vivimos hoy. Decirles que si les gusta este tipo de videos jugando jueguitos de mierda, denle apoyo, likes, comentarios, y todas esas cosas que piden los youtubers. Y habrá muchos más juegos en este canal. Y no se olviden de dejar un comentario si conocen alguna otra copia de Minecraft que sea demasiado extraña. Alguna como Craft 3D. Una mezcla turbia entre Poppy Playtime y Minecraft. A veces los juegos pierden totalmente el sentido. Pero bueno, eso hace que termine siendo muy bizarro, y que por eso lo terminemos viendo acá en este canal. Gracias por verme, guacho. Gracias por ver el video. ¡Gracias!